En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Muchos chivatos se quedan resentidos Los padres con los suyos y están perdiendo a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo así te quiero comer